El irrespeto a las señales de tránsito provocó de nuevo un accidente entre una rastra y un camión liviano, el cual se sucedió esta mañana sobre el Boulevard Castellanos en la cercanía del Mercado Belloso. El conductor del camión y supuesto responsable del percance, identificado como Leonel de Jesús Rivera, tuvo que ser rescatado luego de quedar atrapado entre los hierros retorcidos del vehículo que conducía. La policía confirmó que el conductor de la rastra accidentada, identificado como Marvin Neriopacas, huyó del lugar sin ser el responsable del accidente. Pero la PNC asegura que esta persona tiene seis esquelas pendientes de pagar por no portar licencia y por conducción temeraria. El accidente generó un congestionamiento que duró más de dos horas por el cierre del Boulevard Arturo Castellanos.